Hola de nuevo, hoy voy a preparar un caldo de patas de pollo en cocción lenta como se ha hecho toda la vida pero con mi robot Mambo super económico y que puedes utilizar tal cual o usarlo como fondo para tus guisos y arroces enseguida empiezo como estás viendo llevan muy poquitos ingredientes recuerda que te los dejo escritos en el desplegable con la información del vídeo echo en la jarra del Mambo las patas de pollo ya las venden así limpias en bandejas añado el vinagre de manzana sin filtrar con la madre y la sal incorporo el agua y voy a cocer durante 12 horas a 85 grados velocidad 0 y potencia 10 cocer las patas de pollo a baja temperatura durante todo este tiempo ayuda a extraerles el colágeno el caldo de huesos mejora la elasticidad de la piel reduce la inflamación en resumidas cuentas es una fuente natural de colágeno finalizado el tiempo cuelo el caldo y con la jarra de Mambo limpia echo los dientes de ajo y el jengibre trituro 5 segundos a velocidad 7 bajo los restos que suelen quedar en las paredes de la jarra para aprovecharlo todo añadido el aceite de oliva virgen extra y la cúrcuma y voy a programar 3 minutos temperatura 120 grados velocidad 1 y potencia 7 le agrego el caldo y mezclo 20 segundos a velocidad 2 puedes usarlo así pero a mí me gusta volver a colarlo así me queda un caldo limpio y lo reservo en un bote hermético en el frigorífico al enfriar este caldo se vuelve gelatina lo importante es que al calentarlo la temperatura no supere los 98 grados que no llegue a hervir así no se destruyen los nutrientes como siempre muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado la receta y la pongas en práctica si es así pues ya sabes déjame like y compártelo a quien creas que le puede interesar vuelvo muy pronto